En Triunvirato y Mendoza, zona de mucha circulación No solo de camiones, hay mucho tránsito acá Una zona de donde, bueno, ya se puede ver por todas las estaciones de servicio que hay, ¿no? Mucho tránsito pesado, mucho transporte de gente que sale y entra de la capital federal Por ahí hay otra estación de servicio Y en todo este contexto vemos ahí enfrente, chiquitito, la pizzería El Corte Un lugar así, una cuevita, digamos, de comida, sobre todo pizza Pero que muy bien reputado por Google, digamos, por las búsquedas que uno tiene ahí en Google Maps Es de lo mejor que hay en Villa Urquiza Y bueno, esa buena reputación me trajo hoy a probar esta pizzería Bueno, una porción de mozzarella y de fugaceta relleno Tomando agua mineral Mientras el local se sigue llenando A pesar de ser re temprano, vemos ahí el corte Ya que la pizzería se llama El Corte Ahí vemos el corte que le hice para comer ¿Qué tal? Esta fugaceta relleno Las imágenes ahora un postizo de la yo me caigo Antes de seguir comiendo, quiero seguir mostrando la quesositud ¿Sí? Miren ahí como sale Ya que esto es una fugaceta relleno Se ve la diferencia entre los dos quesos Miren como se chorreaba ahí el relleno Ahí va, sí, ahí va, gracias Bueno, ya que estoy acá, ahí, muchas gracias Y mientras se filmaba esto, acá llevo ya, sí Jamón y lo de calabresa Que vendría a ser como una de pepperoni Si lo internacionalizamos esto Y acá ya empezamos La de napolitana con jamón Ahí se ve medio enterrado por el jamón, ¿no? El tomate, el queso, pero muy bueno, muy bueno Y la de pepperoni o, bueno, calabresa Ahí vemos todo el detalle ¿Qué tulle? ¿Bien flama? Sí, sí, esto está bien flama Un poco salada la masa, eso sí, pero Pero muy rico, muy rico, muy muy rico Y quería, antes de seguir comiendo Mientras acá se discute Quería mostrar este Este perfil, ¿no? Perfil del éxito Así pueden apreciar la Lo que es esto, la masa Lo gorda que está acá O sea, esto es el reverso Acá Nos pisa así bien 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 leudada Como Al mueble Bien leudada Como corresponde No una cosa así, no más Sombran Bien Total It's A profesional Un T ¡Suscríbete! Y mientras me vuelvo a casa Por este hermoso boulevard De la calle Mendoza Veamos ahí Vamos a hacer un poco, a ver si se puede un 360 Por ahí, para ver todo Bueno, yo sigo caminando Por acá, por la calle Mendoza Y bueno, hablar de lo que fue esta pizza La verdad Me pareció, como decirlo, como si hubiera estado Por ejemplo Voy a mencionar pizzerías que ya voy a mostrar En videos, como las Cuartetas Guerrín también ¿Por qué no? Banchero Ese tipo de pizzerías de la avenida Corrientes Que hacen pizza al molde, así Pero de muchos años, la pizzería Y que se nota la tradición en el lugar Y la antigüedad por el local También que uno la ve Bueno, esta pizzería Ahí deja bien claro que es de 2010 Es muy reciente Pero te da la impresión Como si estuviera acá, ahí en el barrio Establecida, no sé, hace Por lo menos 50 años Y con un mobiliario Además, bien de ese tipo de época Y además, una pizza de ese estilo así tradicional Como que se siente que uno está comiendo Una pizza así bien tradicional Porteña Así que bueno No por nada tiene la reputación que tiene ese lugar A mí me encantó Si pudiera cambiarle algo a esa pizza Sería ponerle un poco menos de sal a la masa Pero yo tampoco sé si se puede lograr ese leudal Tan excelente que vimos ahí en imágenes Tan esponjoso Pero esponjoso consistente No sé si eso se pudiera lograr Con menos sal Eso no lo sé la verdad Los expertos pizzeros Si quieren envíanmelo en los comentarios Pero bueno, la verdad que fue Fue muy rica la pizza Me encantaron las cuatro variedades que pedí Y la gente ahí veo que está muy contenta La gente que va a comprar ahí Es como que se nota que son clientes De ya varios años Y que les encanta Que son amigos ahí Conocidos Habitués, digamos De la casa Y ya es ahora Re temprano 12 del mediodía Ya apenas se abría el local Ya estaba lleno de clientes No quería imaginar Cómo va a ser en las horas más pico Del almuerzo Así que bueno Yo lo disfruté Espero que lo hayan disfrutado en las imágenes Y bueno Si andan por acá Por esta zona de Villa Urquiza Ahí en el límite Con Villa Poirredón Más o menos Si andan por ahí O les queda de paso Porque se van a cruzar la capital O algo así Háganse una parada Estánse ahí Y sería el corte Hagan un corte Una quebrada Y a disfrutar Chau Un corte Y una quebrada